César Menacho, el jugador de Bolívar que jugó cedido en Bilserman todo el año 2022, intimó a la Academia Paseña porque Bolívar le debe 5 meses de sueldo, ya que recordemos que Menacho solo aceptó ir cedido a Bilserman si es que Bolívar se encargaba de su sueldo, si es que Bilserman no podía pagarle. Y como sabemos la situación actual de Bilserman, obviamente el club no le pagó sus meses de sueldo. Y hasta el día de hoy, ni Bolívar ni Bilserman le pagaron a César Menacho los 5 meses de sueldo que le deben.